Hola, en este vídeo os voy a explicar cómo se calcula un sistema de ecuaciones por el método de sustitución. El primer paso sería despejar una de las incógnitas en una de las ecuaciones, o la x o la y. Os aconsejo que despejéis la x, en este caso, que está solita. Aquí es como si hubiese un 1. ¿Por qué? Porque así va a ser más sencillo. No tendréis que dividir ni entre 7, ni entre 3, ni entre menos 5, entre los coeficientes. Vamos a hacerlo. Vamos a despejar la x de la primera ecuación. x va a ser igual a 11 menos 7y. Aquí está con signo positivo, pasa a la derecha del igual con signo negativo. Menos 7y. El siguiente paso sería irnos a la segunda ecuación y sustituir la incógnita x por su valor, por 11 menos 7y. Vamos a hacerlo. El 3 que multiplica a la x, cuyo valor, vuelvo a repetir, es 11 menos 7y, menos 5y, menos 5y, es igual a 7. Si os dais cuenta, nos ha quedado una ecuación de primer grado, con una sola ecuación de primer grado, con una sola incógnita, con la y. Por consiguiente, vamos a despejar dicha incógnita. Vamos a hacerlo aquí. 3. Vamos a copiar la ecuación. Que multiplica a 11 menos 7y, menos 5y, es igual a 7. Vamos a multiplicar el 3 por todo lo que hay dentro del paréntesis. 3 por 11, 33. Hacemos una flechita. Y realizamos las operaciones. 3 por 11, 33, 33, menos 3 por 7y, menos 21y, menos 5y, es igual a 7. El siguiente paso sería lo que se denomina transposición de términos. Vamos a escribir las y, la incógnita, a un lado del igual, y los números al otro lado. Vamos a hacerlo. Menos 21y, menos 21y, menos 5y, menos 5y, va a ser igual a 7, menos 33. Aquí está con signo positivo, pasa a la derecha del igual, con signo negativo. Menos 30y, por consiguiente tenemos que, menos 21y, menos 5y, o más menos 5y, van a ser igual a menos 26y. Menos 26y, es igual a 7, menos 33, sería igual a menos 26. Menos 26. De tal forma que la incógnita y va a ser igual a menos 26 entre, menos 26, aquí está multiplicando, pasa dividiendo. Menos 26y, menos 26y, y terminamos. Así pues, la incógnita y va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, tenemos menos entre menos, más la regla de los signos, más 26 entre 26, 1 más 1. El más no se pone de acuerdo. Ahora que tenemos despejada la incógnita y, vamos a despejar la incógnita x. Vamos a tomar como referencia esta ecuación. La voy a escribir aquí debajo. x es igual a 11 menos 7y. Ahora voy a sustituir la y esta por su valor, de donde x va a ser igual a 11 menos 7, por la y que vale 1, por 1. Así pues, x va a ser igual a 11 menos 7. Y terminamos. La x va a ser igual a 4. Ya tenemos despejadas las dos incógnitas. Con lo cual, tenemos resuelto el sistema de ecuaciones. Vamos a escribir aquí la solución. Solución, la x es igual a 4 y la y es igual a 1. Y hemos concluido. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, dale a me gusta y suscríbete. Muchas gracias. ¡Gracias!